Aquí comienza la verdad de la milanesa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Un gusto, un placer, bienvenidos, verdad de la milanesa especial, en video y con audio y no sé, la cosa que salga, la cosa que nos podamos expresar, que podamos llegar, que podamos enviarle a todos ustedes lo que pensamos, las ideas, los proyectos, las denuncias. Todo lo que ustedes están acostumbrados en la verdad de la milanesa, que está cumpliendo como 4 o 5 años ya la milanesa, con todo. Bueno, hoy fue un día especial, una verdad especial, porque me llamó el colega y amigo Sergio Sesinaro, que empezó conmigo en periodismo, en el Bocón, colaborando, haciendo escritos, investigaciones, después aprendió a hacer más investigaciones, en fin. Y tiene su propio medio digital, que es Crónica del Este. Entonces me llamó hoy y la verdad lo encontré angustiado. Estaba como nervioso, angustiado. Te quiero contar algo, quiere que me des un consejo. Yo soy un poco el consejero de Sergio, que cuando tiene algún drama, algún problema, alguna cosa, me dice, vos que tenés más experiencia, ¿cómo encaramos esto? Y cuando me explica lo que le pasó, yo la verdad no lo podía creer. Sinceramente no lo podía creer. Pero era real y pasó. Sergio investigó y consiguió una resolución del ministro Cardoso, que no debería ser más ministro hace mucho tiempo. Lo dije del principio, no debería ser ministro. Que ponga a él de ministro, no sé cómo salió, cómo fue la idea, de quién fue la idea, no la entiendo. Pero lo cierto es que el Partido Colorado y Ballista fueron los que pusieron a Cordoso ahí, que no está capacitado. Todos saben que no está capacitado. Bastaría ir hasta Maldonado, preguntarle a tres o cuatro personas al azar y te dicen que es un papa frita. Todos saben que es un papa frita. Metido siempre en cosas feas, sospechosas, difíciles de explicar. Ya venía de un problema tremendo, que no sé cómo se salvó, no sé, la verdad no entendí cómo la fiscalía entendió que no tenía nada que ver, ¿no? Con el coordinador de la jefatura de Maldonado, que terminó procesado el hombre, formalizado, imputado por un delito, por dar información justamente al ministro, Germán Cardoso. Pero bueno, lo cierto es que Sergio encontró una resolución en la cual el ministro Germán Cardoso le estaba comprando a una empresa publicidad, ¿correcto? Y le daba plata para que le haga un video, 200 mil pesos por un video, no quiero meterme en eso porque no sé técnicamente, pero por un video que tenía que hacer una presentación al ministro, 200 mil pesos. Si ustedes supieran, de verdad, la cantidad de dinero que sale por publicidad, millones de dólares, millones de dólares al santo pedo, realmente al santo pedo, que muchas veces la roban, otras veces las afanan, otras veces se la coimean, y la mayoría de las veces las malgastan, las despilfarran, no se las lleva nadie en el bolsillo, las despilfarran de una manera absolutamente insólita. Lo cierto es que Sergio encontró que esa empresa que le compraba el Ministerio de Turismo, la contrataba, había sido de la hija del ex senador y actual ministro de Trabajo, Pablo Mieres. Lo documentó, tiene la documentación, tiene las resoluciones, tiene la sociedad anónima, tiene los nombres de la sociedad anónima y lo publicó. ¿Qué quiere decir esto? A ver, la hija de Mieres era dueña, una de las dueñas de esa empresa. En diciembre de 2019 dejó de serlo, vendió su parte o cedió su parte y se desvinculó de la empresa. Es decir que acá no hay un acto de posible corrupción o lo que sea, no, nada de eso, nada de eso. Pero el periodista tiene que investigar cuántas veces se retira a alguien y deja testaferros. Testaferros, ha pasado mil veces, sobre todo los políticos, cuando asumen un cargo, enseguida dejan su empresa para que no haya una implicancia y la ponen a nombre de un hijo, a nombre de un testaferro, un amigo. Este podía ser el caso, daba para investigar, pero Sergio no puso en ningún momento que eso podía ocurrir, de ninguna manera, simplemente informó, informó, nada más. Bueno, inmediatamente e insólitamente que publica esto en las redes sociales y en la página web de Crónica del Este, lo empiezan a llamar por teléfono. Un tal Leandro, asesor de Pablo Mieres, a decirle que eso está mal, que lo saque, que lo baje, que no podía ser, que ahí decía 2020 y ella se había desvinculado en 2019. Y Sergio le dijo, mire, si está mal la fecha, la corregimos, hago una aclaración y listo. Pero no solo quería la aclaración el tal Leandro, quería que saque esa nota, la saque, la elimine. Bueno, llamó el propio ministro Pablo Mieres a Sergio Asesinar. Empezó bien, explicándole que le hacía daño porque la hija no tenía nada que ver, nadie había dicho que tenía que ver, simplemente se había dado la información que esa empresa había sido de la hija de Mieres. Le habló de la fecha que se desvinculó y Sergio le dijo con gusto, le hago la aclaración, como debe ser, de personas de bien. Y un periodismo que no está malintencionado, que le quiera hacer daño, por supuesto. ¿Y qué hizo? Hizo la aclaración extensa, bien hecha, sin ningún problema, para que quede claro, la hija de Pablo Mieres había vendido, se desvinculó de esa empresa que contrata al Ministerio de Turismo antes que el ministro de Turismo, Germán Cardoso, asuma su cargo. Claro, publicado. Todos pensamos que se había terminado el tema, había que investigar, a ver cómo era, por qué dejó, inclusive llegó una versión que decía que la hija de Mieres había dejado ese lugar en esa empresa porque ahora estaría trabajando en el Estado, es decir, que había sido acomodada. Cosa que no sé si es cierto o no, creo que no, pero no viene al caso, son las informaciones que llegan inmediatamente de una publicación, ¿correcto? Pero hay que investigarlo, hay que saber si es así, y si hay algún tráfico de influencia, o hay algún acomodo, o son testaferros las personas que quedaron, y sigue dirigiendo la empresa a la misma persona. Todo eso se tiene que investigar, no tiene nada de malo, si no, el periodismo de investigación no existiría. Pero acá no quedó la cosa, acá no quedó la cosa. Lo que pasó fue insólito, realmente increíble lo que pasó. Bueno, volvió a llamar el tal Leandro, que no lo conozco, no sé ni quién es, se presentó asesor de Mieres, y lo es, porque el propio Mieres cuando habla con Sergio le dice que ya lo llamó Leandro, que ahora lo llamaba él, es decir, que es un asesor de Mieres. ¿Y qué es lo que dice este atrevido? Bueno, dice, de parte del ministro Mieres, que si no baja ahora ese artículo, ahora mismo le hace una denuncia penal, metiendo el gaucho. Pobre Leandro, no tiene nada que ver, la verdad. Un nabo que tiene que hacerle caso a otro imbécil como es Mieres. Nada más, que le quiso meter el gaucho, meter la pesada, la orden. Inclusive cuando hablaba Mieres con Sergio, le decía cómo tenía que redactar la aclaración. Y le decía, usted ahora lo que hace, va y pone que fue un error y nos estamos disculpando, vamos a corregir eso porque está mal. O sea, ¿realmente se piensa que alguien se va a asustar, a medrendar, porque Pablo Mieres le está metiendo el gaucho y le dice que le va a hacer una denuncia penal? Y Sergio, a Leandro, en el último llamado, le contestó con educación y con altura lo que le tenía que contestar. Le contestó que le haga 20.000 juicios, pero a él nadie se lo llevaba de pesado por más modesto periodista del interior que sea, por más medio chiquito digital que tenga, que de ninguna manera se iba a dejar pisotear por el ministro. Que él no era ministro, el ministro tenía el poder, pero él que no tenía miedo a ninguno y que no iba a sacar nada, que le diga eso a Mieres, que haga todos los juicios penales que quiera. Y la verdad, la verdad, que a mí me molestó enormemente que estas cosas pasen, porque estos cagones, como Mieres, se lo hace a un periodista del interior, modesto, que pelea por 2.000 pesos o 1.000 pesos de publicidad, pero cuando le tiene que decir al diario El País o al Observadora o Radio Carve o al Nacho Álvarez, fruncen todo, se fruncen todo, no dicen absolutamente nada. Mire si va a llamar al Nacho Álvarez a decirle, baja eso que pusiste y no lo pongas, o a Patricia Madrid, le va a llamar y le va a decir, no pongas esto. No, no llama de ninguna manera. A ellos les mueve el rabo para caer simpático, para que no hablen mal de ellos. La verdad, se equivocó, Mieres, otra vez más, como se ha equivocado durante gran parte de su carrera política. Como se equivocó cuando me dijo a mí, a mí en una entrevista que yo le hice, que la partida de prensa era en sueldo encubierto de los diputados que la habían puesto porque ganaban poco. Eso me lo dijo a mí, usted, Pablo Mieres, me lo dijo a mí. Una barbaridad, una barbaridad, oficializar una estafa, eso es lo que hizo. Y todos se estafaban, todos se estafaban con la partida de prensa. Él tuvo simplemente un abuso de sinceridad y lo dijo en una entrevista periodística. Y la verdad que es así. Vamos a una breve pausa, nada más, breve, bien breve pausa. Y estamos inmediatamente con la última parte de la verdad de la milanesa del día de hoy. ¿Tenés proyectos? ¿Tenés ilusiones? ¿Querés viajar? ¿O tener tu propio auto? ¿Comprar tu terreno? ¿Refaccionar tu casa? ¿Y por qué no? Atreverte a soñar. Para todo eso, tenés CACSOE. Tu cooperativa de ahorro y crédito. Más de 30 años cumpliendo con los sueños de los uruguayos. CACSOE. Siempre de tu lado. No tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Ahora, en Paso Molino, Tiago Electricidad. Con los mejores precios y calidad en sus productos. Todo en insumos eléctricos, productos de bazar, artículos de ferretería, insumos para celulares y mucho más. Tiago Electricidad, técnico autorizado por UTE. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. Presupuestos sin cargo al 097-105-307 o al 2-304-1929. Estamos en Bolognese 93 entre Santa Lucía y San Quintín. Los esperamos. Sería mentira decir que ahora mismo puedo darte el viaje que tú te mereces. Llegó la solución para todas sus necesidades de construcción. Llegó Vila Construcciones. Construcciones nuevas a los mejores precios de plaza. Reciclaje de antiguas construcciones. Reciclaje de baños y cocinas. Totalmente a nuevos. Carpintería en madera y aluminio. Techos en isopanel. Termine con sus problemas de techos. Con nuestras impermeabilizaciones. Son las mejores del país. Trabajos garantizados en yeso. Vamos a todo el Uruguay. Trabajos ante el Banco de Previsión Social. Vila Construcciones. Teléfono 098-941-722. Vila Construcciones. Bien amigos, vamos al final de la milanesa. Muchísimas gracias a estos auspiciantes que de una manera u otra están colaborando para que toda la cadena de la buena onda, no solo la verdad de la milanesa, sino buenos días buena onda, el programa de televisión, la pura verdad, y toda la información que nosotros estamos brindando permanentemente a nuestros suscriptores pueda ser posible. Es una ayuda. Así que muchísimas gracias de corazón. Y una noticia de último momento. La verdad, desagradable desde todo punto de vista para mí, que conozco a la persona. Un dirigente político de Paysandú, de Benedetti, de apellido. Yo lo conocí hace dos, tres años, cuando andaba con el tema Novik. Flor de tipo. Un dirigente bárbaro, conocido en Paysandú, querido, un hombre joven. Que fue edil del Partido Colorado. Estaba en el sector de Pedro Bordaberri. Y que además, después, se fue del Partido Colorado. Ingresó al Partido de la Gente y fue candidato a diputado por el Partido de la Gente por el Departamento de Paysandú. La verdad, fue imputado por un delito de contrabando. Y una cosa seria, grave en su estancia, a las orillas del río Quehuay, en la desembocadura. Bueno, allí Prefectura hizo un procedimiento y encontró más de 50 cajas de cigarrillos de contrabando. La Fiscalía lo imputó del delito, lo formalizó. Tiene una severa sanción. No va preso, en este país no va nadie preso. Van solo los giles, como nosotros podemos ir presos si nos toca. Pero acá, cualquiera hace cualquier cagada y no pasa nada. Bueno, en libertad, en su casa. Tiene que quedarse de noche en su casa y de noche duerme. No puede salir del país por un tiempo. O si no, se tiene que presentar una vez por semana en una comisaría. Yo no entiendo. La verdad, no entiendo cuáles son las sanciones ya. Un contrabando grande, todo bárbaro. No pasa nada. A otra cosa, mariposa. Hoy anda en la calle y no pasa nada. Lo cierto, y esto hay que decirlo también, porque no me gusta flechar la cancha por simpatía o antipatía. De Benedetti me cae muy simpático. Un tipo muy bien. Conocí a él, a la señora. Siempre me trataron bárbaro. Estuvimos a punto de estar juntos con Novik en algún momento. Acaba de ser puesto en la nueva directiva del partido de la gente que preside Daniel Peña. Y la verdad, es una pena. Una pena enorme que pasen estas cosas porque desacredita enormemente no solo al sistema político, sino que recién una directiva que se constituye por primera vez después de tener una directiva provisoria durante 4 o 5 años, a las 48 horas de las elecciones, un convencional, resulta que es formalizado. Tengo entendido que ya renunció al partido de la gente, ya presentó la renuncia correspondiente. Lo queríamos decir porque, como dice Nacho Álvarez, todo se sabe y nosotros no nos guardamos nada. Lo bueno, lo malo, lo que nos gusta decir y lo que no nos gusta decir, igual lo decimos porque así se hace periodismo. No hay otra forma. No entiendo otra forma. No hay un término medio. Simplemente lo que está bien, está bien. Y lo que está mal, está mal. Y nada más. Y nada más. Nos vamos, amigos. Será hasta mañana. Con la verdad de la milanesa, como siempre. Con las mismas ganas, de siempre. Gracias, de corazón. No está Ramosito hoy, por eso tenemos todos estos líos de audios y cosas y estoy operando yo también acá. Pero, ¿con qué nos vamos? A ver, espere un poquito. Espere un poquito y ya estamos. Tenemos el cierre. Cierre de la milanesa. A ver si sale ahora. A los lucritos como venga. Ella es la reina de la mesa. La que con mucha mazonesa me hace emocionar. De están felices. A la milanesa. Hasta aquí llegamos con la verdad de la milanesa. Los espero mañana. A esta hora. Y en esta emisora con una nueva edición. De la verdad de la milanesa. A la milanesa. A la napolitana. Con papas fritas. Con puré. Con papas fritas. 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 Con papas fritas.